y sus aliados del PAN, pues nos despojaron del petróleo, así como sin más ni más. La empresa italiana que se va a llevar el petróleo de nuestro país es la petrolera Eni, quien acaba de anunciar un nuevo hallazgo de petróleo en el Golfo de México. Así como, ay, ya nos encontramos petróleo. Era de los mexicanos, pero como Peña nos dio aquí una concesión, pues podemos ganarlo. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. El joven, quien se identificó como Daniel Vázquez Águila, aprovechó una pausa del mandatario mexicano para reclamarle por la aprobación de la reforma energética. Pues la empresa petrolera italiana instalaba o recibía ya algunos de sus materiales, recibía algunas de sus herramientas para poder saquear a nuestro país. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios, por compartir nuestros videos. De esta forma nos están apoyando a llegar cada vez a muchas más personas. Lo que hoy les voy a platicar es importante difundirlo. Puesto que una empresa italiana ya está lista para llevarse el petróleo mexicano, resulta que estaban realizando labores de exploración y que encontraron lo que decía Enrique Peña Nieto, que eran las gallinas de los huevos de oro. Decía que ya se habían acabado y que por eso le permitían a tantas empresas extranjeras llevarse el petróleo de nuestro país. Y eso no es lo peor, señoras y señores. Lo peor es las grandes ganancias que se van a llevar los italianos y las grandes pérdidas que va a haber para los mexicanos. Vamos a mostrar esta información para que veas, para que la consultes. La empresa italiana que se va a llevar el petróleo de nuestro país es la petrolera Eni, quien acaba de anunciar un nuevo hallazgo de petróleo en el Golfo de México. Así como, ¡ay, ya nos encontramos petróleo! Era de los mexicanos, pero como Peña nos dio aquí una concesión, pues podemos ganarlo. ¿Sabían ustedes que Enrique Peña Nieto, a propósito, hizo que Pemex bajara las finanzas? Si no me creen, miren. Con Peña Pemex perdió la presencia petrolera mundial y eso que es una página que estamos consultando, la página del Universal, una página que ya saben, es de estas que recibía dinero. ¿Cuánto se van a llevar? ¿Cuánto se van a llevar los italianos? Bueno, pues se van a llevar entre 150 y 200 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Para los que decían que era necesaria una reforma energética, que ya el petróleo era de Lázaro Cárdenas, que era ya obsoleto, hoy queda demostrado que el petróleo sigue siendo y que seguirá siendo un recurso no renovable que trabaja en beneficio de los mexicanos, porque nosotros tenemos mucho petróleo. Así que, pues lo malo es que está, que con engaños, bueno, algunos se dejaron engañar, que con engaños, pues Enrique Peña Nieto y sus aliados del PAN, pues nos despojaron del petróleo, así como sin más ni más. Ojalá que pronto avance la reforma energética del presidente López Obrador, para que esto se deje de dar, para que estos abusos excesivos de los contratos leoninos de empresas petroleras, de empresas que les hurten a la Comisión Federal de Electricidad, pues se vayan de una vez por todas. Hasta en San Diego están diciendo que la petrolera italiana descubrió este yacimiento, es una noticia mundial. Petrolera EMI invertirá casi 30 millones de dólares en pozo exploratorio. Pues estos 30 millones de dólares se le van a regresar con creces, porque ya encontraron petróleo, ya está claro que van a llevarse más de 200 millones de barriles. Y mientras tanto, pues vemos este video en el que señala que Pemex desvió millones de pesos a campañas de Peña Nieto. Carlos Morales Gil, quien fue director de Pemex, desvió 2 mil millones de pesos en contratos para financiar la campaña de Peña Nieto en 2012. Nosotros acabamos de decir en este video que Enrique Peña Nieto se benefició de que a Pemex le fuera mal. Pero a ver, no se trata de que el beneficio era directamente porque le fuera mal, sino que a los directores de Pemex, a los que se querían dueños de Pemex, les empezó a ir mucho mejor cuando Pemex le empezó a ir peor. ¿Qué quiero decir? Pues que empezaron con las raterías, y empezaron a vender concesiones a diestra y siniestra, y empezaron a recibir dinero de Obedrek, y empezaron a comprar las plantas de agronitrogenados. Habíamos platicado también que queríamos que se juzgaran a los expresidentes. Bueno, también creo que a algunos de los hijos de los expresidentes se les debería juzgar. Miguel Alemán Magnani es el dueño de Interjet, y es el dueño de una de las compañías que ha puesto ahora los ojos en esta familia presidencial, pues trataban o querían meterse en el tema del petróleo. Cuando vieron la reforma energética, ellos como ratas de rapiña fueron a hablar con Peña, y pues trataron de aprovechar para formar una controladora que abarcará el mercado de transporte y la exploración de petróleo. Pero el presidente López Obrador les frenó sus inversiones, y ahí tiene su consecuencia la banca rota. Y vamos a escuchar a este payaso que nos va a platicar lo que fue para él la reforma energética, y que hoy, después de destruir el país, es uno de los máximos opositores al gobierno de López Obrador. Lo vamos a escuchar. Que nadie se confunda. La reforma que hemos aprobado ha cumplido con todos los plazos y requisitos que establece nuestra Constitución y las leyes que protestamos cumplir. La reforma energética es constitucional y el mundo entero ha volteado su mirada hacia nuestro país. Hice una regla de oro en el alpinismo que cuando se ha alcanzado... Pues claro que el mundo entero volteó a voltear a nuestro país si estaban ofreciendo prácticamente petróleo gratuito con tal, claro, de unos sobornitos a los altos funcionarios. Dicen que solo Ricardo Anaya se llevó seis millones de pesos. Bueno, dice Emilio Lozoya que Ricardo Anaya recibió seis millones de pesos pues que según esto para convencer a los panistas más lo que le dieron a él por debajo del agua. Por su parte Peña Nieto pues ya para acabar pronto otorgó 150 más concesiones que Donald Trump en su año. Imagínense nada más cómo estamos. Por supuesto que en su momento se le reclamó a Peña Nieto se le reclamó a los panistas. Vamos a ver este video en el que pues un joven trataba de reclamarle a Enrique Peña Nieto y pues el Estado Mayor Presidencial de aquel momento lo sacó y lo forzó a callar. Fue increpado por un muchacho cuando intervenía en la clausura de la sesión 35 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. El joven quien se identificó como Daniel Vázquez Águila aprovechó una pausa del mandatario mexicano para reclamarle por la aprobación de la reforma energética. Y es que nadie nos consultó. Dicen que la consulta de este fin de semana fue un fracaso. Lo que no nos dicen es que es histórico que por primera vez por primera vez en la historia de nuestro país el presidente le pregunte a los ciudadanos qué hacer. Esta consulta trataba de dar legitimidad. se logró participación del 7%. Muchos dirán que es histórico la baja participación pero claro que cualquier número es histórico si es la primera vez que se hace una consulta de este tipo. Esta consulta luchó contra los intereses de Lorenzo Córdoba. Esta consulta luchó contra los intereses de Salinas de Felipe Calderón y al final de cuentas se logró hacer luchó en contra los intereses incluso de los petroleros como esta petrolera italiana que se acaba de llevar que acaban de encontrar petróleo claro que tienen interés de que el presidente López Obrador pues no los juzgue tienen interés de que el presidente López Obrador no le revoque los contratos pero saben qué con consulta o sin consulta México va a tener justicia y celebro la democracia y celebro la participación de todos los que se dieron cita a votar por el SIG en esta consulta histórica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya para irnos vamos a poner un poquito de la participación de esta empresa estos son algunos de los momentos en los que pues la empresa petrolera italiana instalaba o recibía ya algunos de sus materiales recibía algunas de sus herramientas para poder saquear a nuestro país en vida y a todo color amigas amigos pues llegamos al final de este video vamos a dar lectura a algunos de los comentarios que nos hicieron el favor de llegar tenemos 18 comentarios saludos a Manuel García saludos a Teorquice saludos a Nemel Martínez saludos a Mateo Cruz quien dice saludos desde Tuscla Gutiérrez Chiapa Ciro Gómez le iba a estar mentiroso y no creemos lo que dicen sus noticias saludos a Armando González y a Max 00 a Carla Mejía a José Martínez amigos pues llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver si others Gracián害 a,